¡Hola, aficionados del Cruz Azul! Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a todos en la expectativa, la razón por la cual Eric Lira ha sido convocado para la selección mexicana en lugar de Henry Martín. ¿Están listos para descubrirlo? ¡Vamos a ello! Primero que nada, es importante mencionar que el Cruz Azul está viviendo un momento espectacular en el torneo apertura. Sí, son los únicos líderes con 28 puntos y, aunque todavía quedan muchos partidos por jugar, esto reafirma el poderío de la máquina celeste. ¡Aplausos para el equipo de Martín Anselmi! Pero, en medio de este éxito, surge la pregunta, ¿por qué se decidió que Lira ocupe el lugar de Martín? Eric Lira, el talentoso mediocampista del Cruz Azul, ha sido convocado para vestir nuevamente la camiseta verde. Esta es una gran noticia no solo para él, sino también para todos los fanáticos. Después de completar 100 partidos con la institución, su desempeño excepcional ha sido reconocido. Eso es lo que llamamos un gran premio. Y aquí es donde se pone interesante. Javier Aguirre decidió no llamar a otro delantero para reemplazar a Martín. En lugar de eso, eligió a Lira, un mediocampista. Esto ha generado algo de confusión, ¿no creen? Pero Aguirre no busca simplemente llenar un vacío, especialmente cuando tiene delanteros como Raúl Jiménez y Guillermo Martínez en su arsenal. El periodista Alejandro Urbañanos mencionó que Aguirre tiene una visión clara y no busca improvisar. En sus últimas convocatorias, Lira ha dejado una impresión positiva. Así que, este no es solo un llamado al azar, es una estrategia pensada para darle fuerza al equipo. Por otra parte, la habilidad polifuncional de Lira es un punto a su favor. Puede adaptarse a diferentes posiciones y cubrir emergencias, algo que puede ser crucial en un torneo de alta competencia. ¿Qué opinan de esto, aficionados? La versatilidad siempre es bien recibida. Ahora, hablemos de cuando podrá ver a Eric Lira en acción. La selección mexicana se enfrentará al Valencia de España el próximo sábado, 12 de octubre, en el Estadio Cuauhtémoc. La emoción está al máximo, ¿verdad? La cita es a las 20 horas en la Ciudad de México. ¿Están listos para apoyar a Lira y al resto del equipo? Así que, queridos seguidores, este es un momento para celebrar y apoyar a Eric Lira en su nueva aventura con el tri. Vamos a mostrar nuestro orgullo cruzazulino. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre esta emocionante noticia. Hasta la próxima, aficionados.